Lo que se vivió en Villarrosa es el reflejo de lo que se vive en cada pueblo de Venezuela. Un pueblo cansado de hacer cola, de no tener medicina, no tener alimento, en el caso de Nueva Esparta, de no tener agua y donde un gobierno se ha enriquecido a costilla la pobreza de toda una nación. Nosotros queremos decirles desde acá al gobierno nacional que sepan que este punto de quiebre que sucedió en Villarrosa, espontáneo, genuino que no necesitó la participación de ningún factor político sino la misma comunidad firme, valiente que por primera vez ese punto de quiebre consistió en ponerse de frente a la investidura presidencial y decirle que la gente, lo que le decía era que tenían hambre, que la gente tiene hambre y que este gobierno no tiene cómo solucionarlo que ese punto de quiebre, el culpable de ese punto de quiebre no somos los dirigentes políticos de la Mesa de la Unidad Democrática es el mismo gobierno corrupto que ha desangrado a la nación.